La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, entregó a la Corte Suprema de Justicia equipos tecnológicos para 69 salas de audiencias correspondientes al primer distrito judicial del sistema penal acusatorio. La Plataforma Tecnológica Integral colaborará en las oficinas judiciales de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darien y las comarcas Gunayala, Embera Wounan, Madugandí y Guargandí, y contempla la capacitación al personal, soporte y mantenimiento de las salas de audiencias instaladas, que en su totalidad suman 104 a nivel nacional. Esta plataforma contiene dentro de sus componentes el módulo de grabación, en donde cada uno de los usuarios de las oficinas judiciales puede realizar la grabación de todas las audiencias programadas, dejando constancia de las actuaciones y registrando la decisión del juez o tribunal respecto a la causa. Con esta entrega, AIG reitera el compromiso y la responsabilidad enmarcada en un convenio establecido con el órgano judicial de poner a disposición de las instituciones de justicia el desarrollo de esta plataforma, con el fin de seguir brindando un control de la gestión de investigación, el juzgamiento y la ejecución de penas, garantizando la integración del flujo de información que manejan los actores del sistema penal acusatorio.